Mis compañeros, compañeros de Sammy Silva Con ustedes el señor Javier Sánchez va a interpretar Amor Mío Amor Mío Tu rostro querido No sabe guardar Secretos de amor Ya me dijo Que estoy en la gloria De tu intimidad No hace falta decir que te quieres No me vuelvas loco Con esa verdad No lo digas No me hagas que llore De felicidad Cuanta envidia se va a despertar Cuantos ojos nos van a mirar La alegría De todas mis horas Prefiero pasarlas No me hagas que lloruda En la visita ¿Cuánta envidia se va a despertar? ¿Cuántos ojos nos van a brindar? La alegría de todas mis horas Prefiero pasarlas en la intimidad Olvidaba decir que te amo Con todas las fuerzas que el alma me da A quien no ha amado Que no diga nunca Que vivió jamás Muchas gracias Gracias